La unidad educativa adventista Harry Pittman presente. Ahora sí, de nuevo hacemos el conteo, ¿ya están preparados? Ahora sí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, presente la unidad educativa adventista Harry Pittman. ¡Hol! ¡Mario! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡A la gran unidad educativa! ¡Adventista Charlie Bittman! ¡La educación es como la luz del sol! ¡Puede y debe llegar a todos! ¡Gracias! ¡Aplaudimos! ¡Gracias! ¡Aplaudimos! ¡Gracias! 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 Presente la unidad educativa Harry Pittman. ¡Aplaudimos, aplaudimos la gran presencia de la unidad educativa adventista Harry Pittman en los 52 años de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! con unidad educativa, 노vka, calcita', car DevOps prospective. Cuando la educación no es la paz en lak esta, Chinese일 su medio, con unidad educativa, nacionalistas, caras, carours Challenge 2500, natomiast permita la-podía tener una facultad Looks like a full kilo ¡Gracias! 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 ¡Aplaudimos, aplaudimos! ¡Aplaudimos la presencia de nuestros jóvenes señoritas, de esta gran banda de la unidad educativa adventista Harry Pittman! ¡Aplaudimos, aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos a la unidad educativa adventista Harry Pittman, presente en los 52 años de vida de la zona, Santiago Segundo! ¡Aplaudimos, aplaudimos! ¡Aplaudimos! 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 ¡Aplaudimos!